La jornada dominical cerraba con este minuto de silencio, la muerte del presidente de Tigres, lamentable, esperemos que nunca más vuelva a pasar en el fútbol colombiano. Sí, un abrazo a toda su familia y a la familia del fútbol en Colombia. Bueno, Arturo, contra David, dos grandes técnicos colombianos que vienen a reformar, la nueva sangre recuperaba a Nieto, se iba sobre el costado, la dejaba pasar, el jugador, erazo, le cae a Guzmán, que fue la figura del partido, engancha desde atrás Nieto, saca el remate y que se acerque, esta fue la primera del arrancando, mal parado al Junior. Y es tal vez el mejor momento de las interacciones Nieto-Guzmán, se han entendido muy bien, con libertades ambos, obviamente obligaciones defensivas, pero con libertades ofensivas en ambos jugadores, casi siempre se encuentran. Siguió Nieto, que tuvo un muy buen primer tiempo, Guzmán otra vez, la misma interacción que decías, viene el remate y sin querer le pega a Estefano Arango, pero bueno, es gol. Claro, ahí digamos que para valorar nuevamente la interacción entre los dos creativos, el acompañamiento de Arango, que de extremo pasa a cerrarse hacia el centro, ya después, porque a la suerte siempre hay que acompañarla un poco, ¿no? ¿Sabes qué me parece muy interesante? Solamente un volante de marca a marca como Juancho Ríos, solamente arrancando, después le manda a Trujillo en el segundo tiempo cuando tiene la diferencia. Sí, y lo viene repitiendo, ¿no? Para colocar a Nieto en esa posición y que él se asocie con Guzmán, le coloca un solo volante de marca a marca que Juancho Ríos, ahora con un despliegue... Yo te escuché el otro día, yo decía, pues claro, contra Envigado, pero contra Junior en Barranquilla. Y de visitante. Bueno, Herrera tiene la pelota, la había recibido de Pacheco, viene, busca conexión, vino a jugar Mendoza, que no le fue bien a Mendoza, la pelota de Calito Baca, no se pudo perfilar para pegarle, entrega otra vez para Herrera, Herrera sí dice, voy a sacar el remate, y le alcanzaba a tocar Volpi, le mandaba al tiro de esquina. Habló Arturo Reyes en el previo de la elaboración de Junior, claro, una cosa es la elaboración con Enamorado y Cariaco, y otra cosa es la elaboración sin estos jugadores, hoy a Junior le costó más. Y sobre todo que Vladimir no está en su mejor momento, raro, ¿no? Que Vladimir era el mejor en la época del bolillo Gómez. Llega desde el costado a Stefano Arango, levanta la pelota, no tiene recepción en el primer sector, cae para Castro, que solo jugaría 45 minutos, se desvía en Peña y se lo come herazo, le caía del cielo, cabeció mal. Muchos errores técnicos, Campo, muchos en esta fecha. Muchos errores en el pase, sobre todo en el segundo tiempo, me llama la atención lo separada que está la defensa de Junior, cómo queda solo Erazo ante Vélez, Vélez volante de primera línea, ¿no? Sí. O sea, fue muy raro el movimiento de Junior en esa acción, pero bueno, Erazo no estuvo claro. Y Erazo solo, sin marca, tiene que cabecear algo que también vimos en el segundo tiempo, la tira a fuego, los errores técnicos, podemos hacer un resumen, de pronto el martes en conexión hacemos un resumen, y esto no lo hacemos para poner en evidencia a nadie, esto lo hacemos para que desde la crítica seria, constructiva y respetuosa, mejoremos. Hubo dos cosas llamativas en este partido, en el segundo tiempo vamos a ver muchos errores en pases simples, que es lo llamativo, son pases muy simples que terminan en errores, eso por un lado, y por el otro lado, Tito, lo habló Juancho Ríos después del partido, el tema del clima y el cansancio, yo creo que jugar cada tres días los afecta demasiado a los jugadores. Puede ser una razón. En el segundo tiempo, minuto 70, y parecía que estuvieran jugando el minuto 91 o 92, los jugadores muy estáticos en el terreno. Muy quietos, bien, Campo, vamos a la segunda parte. Bueno, nos traen las imágenes, salía Junior de Barranquilla, y se le fue el pie otra vez, tercera expulsión de John Vélez, que no llega, en primera división creo que no llega ni a 20 partidos. No llega a 20 partidos. Es llamativo, Tito, porque también hay algo de mala suerte, él como que quiere acomodar el balón con el borde externo. Él trata de enganchar, ¿no? Claro, es muy calidoso. La pelota se mueve, y la verdad llega a una zona sensible de... Va a tener que trabajar en eso, Campo, yo creo que eso también se trabaja, que son tres ya. A veces uno tiene que ser mucho más práctico, ¿no? El muchacho no es ningún violento. No, es que, Tito, si fuera violento... De una vez pide excusas, se dio cuenta. Y va al choque de una manera distinta, tal vez va con el borde interno, no intenta, es tan técnico que intentó acomodar la pelota. Bueno, Trujillo, que era el afectado, con Gil, Gil, otra vez, saca el remate, y empezaba a hacer figura, decía el cantante del gol, que votaba por Martínez, y tenía razón, Martínez salvó en más de una ocasión al Junior de Barranquilla. Ya sin Germain Peña y con Oliveira. Germain se va porque muy rápido le saca una tarjeta amarilla tonta, le tocó la cara a... ¿quién fue? A Guzmán, y por eso le sacan amarilla y por eso se pierde la segunda parte. Como un lateral, algo así, una jugada. Sí, una jugada que no marcaba nada. Buen remate de fuera del área, vean cómo yo me han hurtado, me dejan, pateo. Claro, fíjese lo que se demora Junior para salir a chicar, y miren que en el segundo tiempo es más aproximaciones de Tolima que aproximaciones de Junior. Otra vez, Gil, no puede contra él Olivera, y el que tiene que salvar es Martínez. Sí, le cuesta a Olivera en esos panoramas. Vean que estuvo más cerca, ese es un dicho muy repetido, muy manido, pero tiene razón. Mucho más cerca del segundo del Tolima que Junior del empate. Ojo con esta, porque Aydar se la regresa a un Volpi que está lleno de confianza, y cuando uno se llena tanto de confianza como este error, ¿qué lo salva? Que pegó en la mano del jugador Caicedo. Ya había hecho un sombrero en el área chica sobre David Caicedo con el muslo. Así tiene la confianza Neto Volpi aquí. David adivina lo que va a hacer el jugador, tiene la mano encendida, y ahí cuando pega en la mano no hay nada que hacer. Y recordemos que un jugador de fútbol no puede tocar el balón con la mano el que marca el gol, por ley, por filosofía. Termina, golpe de orísimo para el Junior de Barranquilla que venía bien. Pese a la...